Buenos días. A medida que las clases presenciales e híbridas pasan a ser en línea, quería ofrecer mi ayuda. Si usted es un maestro o estudiante que busca un video específico o tiene una solicitud de video, por favor comente abajo. Haré lo mejor que pueda para ayudar. El objetivo es que los estudiantes tengan la mejor experiencia en línea posible y trabajen juntos. Sé que podemos hacer esto. Gracias y mantente a salvo.